En estos momentos en pantalla estamos mirando tus caricaturas. ¿Qué nos puedes comentar? ¿Qué te inspira para hacer estos dibujos? Básicamente la caricatura política está basada en el quehacer diario de los políticos. Nosotros nos alimentamos constantemente de las ocurrencias que tienen los políticos. ¿Se puede decir que un poco de humor a la política, verdad? Claro, nosotros hacemos crítica pero con humor. El humor es un ingrediente que le ponemos nosotros los caricaturistas a las situaciones políticas que ocurren en el país. Dime, ¿desde cuándo estás tú trabajando haciendo caricaturas políticas? Porque yo te conozco también como ilustrador de editoriales para niños infantiles. ¿De la caricatura política desde cuándo? Sí, yo comencé muy joven. Yo comencé a la edad de 17 años. Empecé a hacer caricaturas en monos y monadas. Hice mis primeras publicaciones. Y luego participé en diferentes medios. Posteriormente estudié ciencias de la comunicación porque tenía la curiosidad de que aquello que yo hacía, no solamente era arte, sino tenía que ver mucho con el tema comunicación. Lo que yo quería decir a través de mis dibujos. Entonces estudié la carrera de ciencias de la comunicación, lo cual me ayudó mucho a desarrollarme en este campo. Claro, quería comentar tu mensaje, transmitir tus ideas. Así es, así es. ¿Has ganado premios internacionales también? En Brasil te llevaste uno el año pasado. Yo me llevé el año pasado un premio internacional en un evento internacional de humor gráfico en Brasil. Y hace dos años también en Serbia gané otro premio. Y yo, feliz porque represento a mi país, ¿no? Fui, digamos, entre tantos participantes de diferentes países, que tuve la suerte, la oportunidad de ganar un premio a nivel internacional, ¿no? Lo cual no solamente es bueno para mí, sino para el país. Para dejar en alto el nombre del país. Sí, sí. Y la experiencia, es decir, con esta gente que también hace lo mismo que tú. ¿Qué cosas te decían, qué te comentaban sobre estos dibujos que tú realizas, tus caricaturas? Claro, siempre hay... Nosotros tenemos estas cosas que siempre somos elogiados cuando logramos algo, ¿no? ¿Nunca en el camino te ha pasado que te han dicho que no agrada? ¿De repente alguien te ha criticado? Bueno, y no son cosas polémicas, ¿no? Cuando pasan en el... Sí, claro, lo que pasa es que siempre cuando uno maneja el tema de humor y mezcla el humor con la crítica, la crítica política, la crítica social... ¿Se siente ofendida? A veces toca temas sensibles, ¿no? Entonces, cuando uno toca temas sensibles, hay opiniones a favor y opiniones en contra, ¿no? ¿Y qué dirías tú para que ellos consuman lo tuyo? Es decir, para que compren lo tuyo. Es decir, a un político, ¿qué le dirías si te dice, pero no me agrada tu trabajo? Bueno, yo creo que generalmente a los políticos les agrada el trabajo de los caricaturistas, ¿no? ¿Nunca en el camino ha habido alguien que te diga, no me gustó? No, no. ¿O te llamó y te dijo, saca esa caricatura mía? No, no, no. En una oportunidad Jorge del Castillo tuvo unas palabras un poco amables con mis caricaturas, ¿no? ¿Nunca ha tenido una denuncia o algo así que te hayan enviado? No, no, no. Nunca he tenido una denuncia, a pesar de que yo he hecho caricaturas bastante ácidas, ¿sabes? Ácidas, sí, 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 sí. Pero no he tenido. Lo que pasa es que yo creo que para los políticos nosotros los caricaturistas de alguna manera somos un elemento importante en su carrera porque siempre lo tenemos presente y siempre están ahí en las carátulas, ¿no? Mientras lo tengamos ahí, ¿no? Lo agarremos de punto. Para ellos eso está bien, ¿no? Eso está bien porque ellos siempre están vigentes, ¿no? Si lo olvidamos, ahí es el problema, ¿no? Claro. ¿Y qué le dirías tú a esta nueva jornada de caricaturistas que están saliendo ahora actualmente? Aunque son pocos, poquísimos, ¿no? Pero a los jóvenes que están en esta onda de la caricatura, ¿qué consejo le darías? Que tomen en serio la carrera, esta profesión que yo en realidad la tomé como profesión y cuando yo salí del colegio pensé que iba a ser solamente una afición, ¿no? Entonces... Como un hobby, ¿no? Como un hobby, ¿no? Porque yo pensé dedicarme a otra carrera, ¿no? Pero creo que cuando yo empecé a tomar las cosas en serio, ¿no? Porque mucha gente cree que hacer humor es agarrar y sentarse ahí, divertirse y reírse de esto y jugar con esto. Y no es eso. Estas cosas también hay que tomarlas muy en serio, ¿no? Mientras esta carrera se tome en serio, uno puede llegar lejos, ¿no? ¿Crees que el Perú difunde la caricatura? Porque de repente ahora con los medios que es internet, redes, ahora hay tanta modernidad. ¿Crees que no hay apoyo, que se ha dejado de lado la caricatura? Que es tan rica, de repente tan bonita para poder explotar en la juventud, más que nada. Sí, yo creo que hay un poco de falta de interés porque no hay mucho espacio, ¿no? Acá en el país las únicas vitrinas para poder difundir tu arte son los pocos medios que hay. Y además, felizmente existe el internet, ¿no? Donde mucha gente que no tiene acceso a los periódicos puede difundir su arte, ¿no? Pues ahora felicitar a Vez Cable que nos permite este segmento, ya que aquí damos a conocer a todas las personas que como tú, pues, ilustran al Perú y nos ponen en alto. Porque él ha dejado muy en alto, pues, el nombre del Perú y haciendo lo que más te gusta, la caricatura. Claro, claro, sí, sí. Yo agradezco, agradezco al canal de darme la oportunidad de estar acá, ¿no? Con ustedes. Así es, ya muy pronto con Carrie vamos a estar, pues, pasando y transmitiendo a todo el público los eventos culturales donde podemos encontrar estas caricaturas. Porque sí, señores, hay lugares donde vamos a poder exhibir este arte, este maravilloso arte. Entonces, pues, darte, pues, un saludo a nombre de todo Vez Cable del programa Tarde para Todos. Dinos, ¿algún teléfono? De repente la gente quiere que aparte de lo que es Otorongo, realices lo que son las caricaturas, ¿dónde te puede ubicar? ¿Cómo te consigue la gente? Yo tengo un blog, ¿no? Que se llama www.caricatosblogspot.com. Ahí tengo muchas caricaturas para que los aficionados a la caricatura vean un poco mi trabajo. Los que no han conocido todavía las cosas que yo estoy haciendo últimamente, ahí pueden visitarme, ¿no? Perfecto. Entonces, Carrie, despedirnos, pues, invitarlos a quedarse al programa a ver el siguiente tema. Que se están, pues, preparando para el público. Vamos a mirar el siguiente tema y nuevamente, pues, decirte muchas gracias por haber venido el día de hoy. Gracias, gracias. Ok.